Mendeje Man, ¿a dónde vas a un pachero? No voy a pasar, no voy a sacar Ah, ¿dónde vas? Me voy a una fiestita ¡Opa! Te lo han invitado, ¿eh? Este video va a ser un descontrol Chicos, durante la noche vamos a hacer muchas actividades Como esta, esta, esta y entre otras Así que amigos, quédense al final Yanky, ¿te sientes mal? ¿Cuántos likes a este video para que venga una chica que está en este video A ayudarte a sentirte mejor? Un like No, 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 otros 200.000 likes Chicos y chicas, 200.000 likes Y una chica de ustedes solamente venga a ayudar a Yanky Nos salvamos la vida Voy a hackear el sistema No voy a entrar por acá Miren por dónde voy a entrar Ahí la puerta secreta del costado ¿A ver tus dientes? No, 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 no ¡Mirá aquí con yo! ¡Ya me lo veo! ¡Ahí te voy! ¡Te felicito! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¿Te acuerdas de este momento cuando Carlitos se mete en el agujero? ¡Lo voy a recrear! ¡Vamos, Yankee! ¡1, 2, 3! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!